Con una masiva asistencia, representantes de organizaciones comunitarias, ambientales, campesinas, apicultoras y de mujeres se unieron para un trabajo conjunto de sacar adelante una marca con la que se impulsará sus emprendimientos. Entramos a trabajar de manera conjunta porque la agroecología tiene un beneficio muy importante para el ambiente, para la sociedad. Estamos avanzando un paso más hacia ese propósito de posicionar a todos nuestros productores agroecológicos, que el valle sea líder a nivel nacional en la agroecología. Estamos convencidos de que esta es la manera de salir adelante en el desarrollo sostenible del valle. Es un espacio que invita a la ciudadanía a ser red, una red comunitaria en torno al aprendizaje de las ecohuertas, pero también es una oportunidad para la enseñanza. Efectivamente, este proceso permite que se fusionen esos conocimientos ancestrales con el aprendizaje que están recibiendo nuestros niños en el aula. Este trabajo conjunto se acordó durante un segundo encuentro de la red de ACO Hueteros, que se espera que en la próxima reunión esté lista la imagen institucional.